Música Ahora vamos a trabajar con este esquema, lo vamos a trabajar con la técnica del difuminado, una de las técnicas que se aplican con lápiz grafito. Los materiales son lápices grafito de diferentes medidas. Los lápices grafito se dividen en H y B. Los H son técnico para dibujo técnico y los B son para dibujo artístico. Mientras más número tiene el lápiz grafito, que lo tiene en este lado, es más blando y más oscuro. Además, un cortador, una lima para limar el grafito y en vez de un difumino vamos a utilizar cotonitos y papel suave para el esfumado, además de una goma y un sacapunta. Música Y buscan la mitad. Luego, nuevamente, proyectan una tercera. No vamos a borrar. Eso es importante decirlo. No vamos a borrar, por ejemplo, yo tenía inclinada la línea tal como la tengo inclinada acá y la repito nomás. Música 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 Ahora bien, voy a utilizar este instrumento que es un tiento o tento y voy a utilizarlo para afirmar mi pulso y ya no voy a trabajar a mano alzada, sino que voy a trabajar con mi mano apoyada, pero no sobre el dibujo, de tal forma que no lo vaya a ensuciar. Y ahí puedo empezar ya a trabajar detalles mucho más finos de este rostro. Música Música Voy a hacer un esquema de pelo a mano alzada, manteniendo, ¿cierto? Las proporciones del rostro, manteniendo las proporciones del rostro y acá voy a trabajar el esquema de la oreja que va desde la ceja hasta la base de la nariz y al otro lado la vamos a dejar la oreja tapada. Y aquí vamos a trabajar desde el ancho, aquí de la boca, de la altura de la boca, el esquema de cuello. Música Posteriormente vamos a cambiar de lápiz, vamos a cambiar de lápiz y vamos a poner la sombra. ¿Dónde existe sombra en un rostro? Siempre bajo del pelo. Fíjense la forma de tomar el lápiz, de esta manera. De esta manera, para trabajar con el canto de la mina. Aquí vamos a trabajar con el canto de la mina del lápiz. Música Y vamos a trabajar bajo el pelo. También vamos a trabajar bajo las cejas. Vamos a poner sombra bajo las cejas. En un costado de la nariz. Entendiendo que de un lado viene la luz y el otro lado viene la sombra, se pinta el labio superior. Se pinta el labio superior. Sombreamos. Y sombreamos también la base del labio inferior creando esta sombra. Luego vamos a trabajar en un costado de la cara. Música Ahí tenemos nuestro primer paso. El segundo va a hacer que con un difumino, elemento que no tengo acá, o con un papel suave, que puede ser confort, o un pañuelo, tú puedes difuminar. Nunca con los dedos, porque los dedos manchan. Esto está trabajado sobre un papel canson, un papel que ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería. Es un papel que se adapta muy bien al trabajo de los lápices grafito. Vamos a pasar por sobre todas las líneas y sobre todo donde tuvimos líneas básicas. Y se dan cuenta ustedes que salen como que esto fuera una goma. Vamos ahora con el tento a ir determinando los detalles y la etapa más oscura que tiene este rostro. Voy a... trabajar también difuminando. Fíjense cómo tomo el lápiz de esta forma y en forma redondeada voy a trabajar para ir determinando la sombra del pelo primero. Posteriormente, sobre esto, voy a hacer un achurado para dar la dirección del cabello. Este es una construcción de un rostro usando las proporciones ideales. Este es el achurado. Lo tomamos como cuando escribimos la forma como tomamos el lápiz cuando nosotros escribimos. La forma que tú tomas el lápiz para escribir es el achurado porque el achurado significa líneas. es dibujar con líneas. No vamos a dejar hasta ahí el achurado para volver a los ojos y ahí vuelvo a trabajar con el tiento y voy a trabajar con este lápiz que es un lápiz más blando más oscuro y que me permite trabajar mayores detalles. Y para esos detalles más pequeños usted puede trabajar con el difumino que lo puede encontrar en cualquier librería especializada o si en la casa tiene estos cotonitos estos algodones que vienen con un elemento rígido usted lo puede trabajar en su casa sin necesidad de comprar ese otro elemento. Y aquí ya tenemos el trabajo a punto de ser terminado. recuerden la goma no es un elemento para estar borrando a cada rato pero sí es un elemento que nosotros lo podemos utilizar como una técnica por ejemplo para limpiar el tabique nasal para sacar algún brillo en un momento determinado pero lo usamos como un recurso técnico o algunas luces en el pelo por ejemplo algunas luces en el pelo pero no para borrar no para borrar de esta manera hemos terminado un trabajo de construcción de rostro usando las proporciones ideales y la técnica del lápiz grafito trabajada con la técnica del difuminado espero que les haya gustado chau